Bien y ahora vamos a ver la aplicación mensaje. Como dije casi todas las aplicaciones nativas del iPhone, incluso las que no son nativas, se están actualizando poco a poco todas hacia el iOS 10. La aplicación de mensaje si no entramos sobre ella y simplemente hacemos fuerza sobre la pantalla podemos encontrar que podemos interactuar ya con la misma aplicación. Podemos o bien mandar un nuevo mensaje a las personas que queramos y que tengamos en nuestras agendas o bien a las tres personas últimas con las que hemos escrito algún mensaje. Por ejemplo voy a entrar en la primera persona y vamos a ver algunas novedades que tenemos acerca de mandar mensajes. Ejemplo, pues voy a escribir algo. Estoy haciendo una prueba para el vídeo, por ejemplo. Y os voy a comentar ahora algunas cositas. Si pinchamos en esa flecha que hay azul tenemos varias opciones. Por ejemplo, puedo escribir ese texto de varias formas. Lo puedo decir que lo haga con fuerza, si lo veis. Lo puedo decir que lo haga con fuerza, sería así. Con grito. Lo puedo hacer que lo haga con suavidad. Y lo puedo hacer que lo haga con tinta invisible. Voy a hacer la primera para que veáis en qué consiste de la tinta invisible. Lo voy a enviar, le doy de nuevo a la flechita y le llegará oculto. Este mensaje le llega oculto. Si yo señalo con el dedo va a salir el mensaje que le había escrito. Él también tiene que pulsar con el dedo para que le salga. Luego pasado un tiempo de nuevo se queda oculto. Veis, ya se está poniendo de nuevo oculto. Vamos a poner un segundo texto. Segundo texto de prueba, por ejemplo. Vamos a darle de nuevo a la flechita y esta vez lo vamos a hacer, por ejemplo, con un grito. Para que veáis cómo es con un grito. Le voy a dar a grito, le voy a dar a enviar y se le envía con grito a esa persona. Vamos a hacer un tercer texto de prueba. Ahí va. De nuevo le damos a la flechita y ahora en vez de hacerlo sobre esto, sobre los bocadillos, vamos a irnos a fondo, por ejemplo. Para que podamos ver los distintos fondos que hay. Están fondos de globos. Si pinchamos hacia la derecha está el fondo con efecto confeti. Está también con rayos láser. Efecto de fuegos artificiales. Y efecto con estrella fugaz. Estoy seguro que incluso algunas aplicaciones nos darán luego más efectos. Por ejemplo, se lo voy a enviar, pues no sé, por ejemplo, con globos. Vamos a enviárselo con globos. Y le aparecen los globos directamente. Más cositas nuevas que vamos a poder hacer es que puedo escribir un texto y puedo ir reconociendo el teclado, el símbolo más parecido a lo que queramos poner. Por ejemplo, no sé, el niño. Si veis ya me sale directamente un niño para poderlo poner. Está, no sé, en su casa. Se me ocurre poner casa. ¿Veis? Puedo elegir dos casas. En este ejemplo lo puedo poner así. Vamos a poner ejemplo para el vídeo. Y lo enviamos, y lo enviamos también. Ahí está, ¿no? Más cositas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos también, eh, podemos también escribir, escribir directamente. Si veis, puedo pulsar yo y escribir algunas cosas. Por ejemplo, la envío, puedo cambiar el color, etcétera, etcétera, etcétera. Y una novedad muy importante que han hecho dentro de las aplicaciones es hacer una app store, pero solo para aplicaciones de mensaje. Es decir, si pinchamos aquí, aparte que ya hay algunos grafitis, etcétera, pero pinchamos en que queremos más, le vamos a decir que nos lleve a la store. Y directamente nos van a salir, o sea, nos van a ir abriendo diferentes aplicaciones, que ahora mismo realmente hay poquitas, pero yo creo que en un futuro se van a llenar. Son aplicaciones normalmente de iconos para bajar, para descargar, etcétera. Como veis, pues bueno, la de Super Mario, por ejemplo, está ahí, la de Super Mario es gratuita, de hecho yo ya la he descargado y la puedo utilizar, ¿no? Pues directamente puedo enviar algún sticker de Super Mario. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a enviarle este. Y ahí está. Y ya lo ha recibido también. En este caso lo está recibiendo. Cositas que podemos hacer. A ver, cuando escriben algo, nosotros podemos decir si me gusta o no. Por ejemplo, en este texto ahí que era una prueba, pues puedo decir que no me gusta, por ejemplo. Y ya se ha señalado, ahí mi manita con no me gusta. Sobre el nuestro, también lo podemos hacer. Si algo me gusta sobre el mío, pues no sé, por ejemplo, podemos decir jajaja sobre un texto que me haya enviado él. Ahora le voy a decir a él que me envíe pues algo. Envíame un texto oculto de prueba para el vídeo. Y a ver qué nos envía. Para que veáis que él puede hacer lo mismo, esta persona puede hacer lo mismo. Lo único que tiene que tener también instalado iOS 10 para que nos llegue. Entonces, pues lo está haciendo ahora mismo. Si veis, está escribiendo, nos mandará un texto. Estará oculto. Yo le daré con el dedo para ver qué nos escribe. Vamos a esperar a que lo termine y lo podemos ver. Vamos tal cual como queda. Ya está aquí. Y en este caso ha puesto... Hola, ¿ves el texto oculto? Pues sí, sí que se ve. Como digo, pasado unos segundos, sí que se vuelve de nuevo a poner oculto. Obviamente también puedo mandar mensajes de voz, etc. Incluir archivos, etc. Eso no ha cambiado mucho. Son más novedades estéticas las que han hecho que otras cosas. Gracias. Gracias.